Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Valledupar. El canal de nuestra gente. Mucha atención porque hace pocos minutos fueron capturados cinco funcionarios del tránsito municipal en la ciudad de Valledupar por los delitos de prevaricato por omisión, concierto para delinquir. Falsedad en documento público, concusión y cohecho. De acuerdo a las autoridades, los aprendidos responden a los nombres de Amparo Estrada, Lizy González, Margarita Cartagena, la inspectora Julieta Hinojosa Daza y Ñeco Montenegro, los cuales fueron trasladados a la unidad de reacción inmediata URI de la ciudad de Valledupar, siendo dejados a disposición de la fiscalía. Pues, somos inocentes. En ese sentido, estamos a puertas de ingresar a hablar con los procesados, particularmente el caso de la doctora Lizy González, para saber de qué se trata esta captura, a qué obedece este procedimiento de parte del CTI en la ciudad de Valledupar. Hermetismo total alrededor de esta investigación. Vamos ahorita a acceder los abogados y empezar a hablar con ellos una vez se dé la judicialización de los mismos. En el lote del antiguo idema se construirá la Villa Bolivariana. Son 576 viviendas de interés social que inicialmente servirán de albergue a las delegaciones que vendrán a los Juegos Bolivarianos 2022. El proyecto tiene un costo total de 70.600 millones de pesos y cada casa costará 126 millones. Nada, una cifra, 500 empleos. Estos son 500 personas que van a tener recursos para salir a comprar bienes y servicios. En una clínica de Valledupar, falleció Franklin Martínez Solano, exdirector de fiscalías en el departamento de La Guajira. Martínez Solano era oriundo de Valledupar y venía siendo afectado por el COVID-19 y otras patologías. Pase en su tumba. El alcalde de La Jagua de Ibirico, Obelio Jiménez, socializó y puso la primera piedra en la obra de construcción de viviendas de interés social que llevará el nombre de Urbanización El Pueblo Primero. En muy poco tiempo, aquellos contradictores que siguen diciendo que aquí en La Jagua no se ha hecho nada, tendrán que callarse porque los hechos hablarán por sí solos. La Fiscalía imputó al exalcalde encargado de Codazzi, Ricardo Fernández Urbina, al exsecretario de Educación Municipal, Gerley Arando Olivero, y al contratista Juan Valdeblanque Sipuana, por los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación. Los investigados se habrían unido para favorecer un presunto sobrecosto de 1.608 millones de pesos en un contrato para la compra de computadores, software y otros equipos tecnológicos para mejorar la capacidad y calidad educativa en 12 colegios del municipio. En la vía que comunica del municipio de San Alberto, al sur del Cesar, con Norte de Santander, un hombre perdió la vida luego de presuntamente caerse de un camión cuando viajaba como polizón. El cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue de medicina legal del municipio de Aguachica. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias Agentes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía capturaron la mañana de este martes a cinco funcionarios de la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal por supuestos actos de corrupción en la entidad, concierto para delinquir agravado, prevaricado por omisión, abuso de función pública, concusión, cohecho impropio. Las órdenes de capturas fueron emanadas por la Fiscalía 12, Unidad de Delitos contra la Administración Pública de Valledupar, luego de varios meses de investigación. Los detenidos fueron identificados como Julieta Margarita Hinojosa Daza, inspectora de Tránsito, Letzi Carolina González Soñate, secretaria ejecutiva, Margarita Rosa Cartagena Guerra, contratista, Amparo de Jesús Estrada Arias, secretaria, Odasir Alberto Montenegro González, auxiliar administrativo de tránsito municipal. Hechos que se investigan. Servidores del CTI seccional Cesar lograron establecer que en la Secretaría de Tránsito del municipio de Valledupar se han venido presentando una serie de irregularidades tales como 1. Los comparendos no eran subidos al Civitran y Cimit, pero los vehículos sí eran retirados de los patios. 2. Dejaron caducar alrededor de 1.368 comparendos y prescribieron alrededor de 81.235 comparendos. 3. Exigieron muchos comparendos realizados con unos talonarios y una numeración no autorizadas por el RUNT. 4. Los procesos por las multas de alcoholemias los dejaban caducar. 5. Las resoluciones con que retiraban los vehículos de los patios eran falsas. 6. El encargado de la plataforma del RUNT no subía las decisiones judiciales y los vehículos hacían diferentes trámites ya que no tenían afectación a la propiedad. 6. Estamos a puertas de ingresar a hablar con los procesados, particularmente el caso de la doctora Lixi González, para saber de qué se trata esta captura, a qué obedece este procedimiento de parte del CTI en la ciudad de Valledupar. 7. Hermetismo total alrededor de esta investigación. Vamos ahorita a acceder a los abogados e ingresar a hablar con ellos una vez se dé la judicialización de los mismos. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Doble vista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18-D-2050. Los Caciques. La Fiscalía imputó al exalcalde encargado de Codazzi, Ricardo Fernández Urbina, al exsecretario de Educación Municipal, Gerley Arando Olivero, y al contratista Juan Valdeblanque Sipuana, por los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación. La Fiscalía imputó al exalcalde encargado de Agustín Codazzi Cesar, Ricardo Fernández Urbina, al exsecretario de Educación Municipal, Gerley Aranda Olivero, y al contratista Juan Valdeblanque Sipuana, por delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación. Los hechos investigados están relacionados con la celebración del contrato 007 de 17 de julio de 2019, que tuvo como objeto la compra de computadores, atriles interactivos, cámaras, software y otros equipos tecnológicos para mejorar la capacidad y calidad educativa en 12 colegios. El contrato, cuyo valor ascendió a 5.487 millones de pesos, fue suscrito mediante la figura de selección abreviada por subasta inversa. El material de prueba indica que con el mismo se habría desconocido los principios de selección objetiva, legalidad, economía y transparencia. Al parecer no hubo estudios previos de precios y se presentó un presunto sobrecosto de 1.608 millones de pesos. Las verificaciones permitieron conocer que para la fecha, el real costo de los elementos y actividades contratadas ascendía a 3.878 millones de pesos. Es así que un fiscal imputó al exalcalde encargado de Agustín Codazzi Cesar, al señor Ricardo Fernández Urbina, al exsecretario de Educación Municipal Gerley Aranda Olivero y al contratista Juan Valdeblanques Ipuana, los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. Los investigados se habrían unido para favorecer un presunto sobrecosto de 1.608 millones de pesos en un contrato para la compra de computadores, software y otros equipos tecnológicos para mejorar la capacidad y calidad educativa en 12 colegios del municipio. El contrato, cuyo valor ascendió a 5.487 millones de pesos, fue suscrito mediante la figura de selección abreviada por subasta inversa y no se tuvieron en cuenta los principios de selección objetiva, legalidad, economía y transparencia. Tortas Negle Dulce sabor Dulces momentos Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponques que ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas Cookies, plan, bizcochos Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar Tortas Negle Coffee Bar Diagonal 5 Número 13136 Local 12 Barrio Ciudad Jardín donde además de postres y tortas podrán encontrar otros productos bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial Para tus pedidos llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101 Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook Abibulet de la Costa Empresa Vallenata Precio y calidad de nuestros productos Pescadería fresca y al mejor precio Cerdo de la mejor calidad en sus diferentes presentaciones Frutos del mar Carnes frías de la mejor calidad Pollo fresco manaurero Leche entera y deslactosada Queso especial Huevo Y todo en carnes frías Contáctanos a nuestras líneas y solicita tu domicilio al 318-789-9708 574-8405 o a través de www.abipulet.com Carrera 15 Número 20 B41 Local I26 Interior Mercado Nuevo Valledupar Abibulet de la Costa Tortas Negle Dulce sabor Dulces momentos Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqués que ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas Cookies Flan Biscochos Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar Tortas Negle Coffee Bar Diagonal 5 Número 13136 Local 12 Barrio Ciudad Jardín Donde además de postres y tortas podrán encontrar otros productos Bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial Para tus pedidos llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101 Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ Tenemos lo mejor en seguridad vehicular GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla con monitoreo satelital 24-7 Alarmas con sensor de proximidad Sencilla Todas con encendido a distancia Cámaras de seguridad Sistema de bloqueo central para puertas de carros Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D 2050 Los Caciques Haz lo mejor, vacúrate Haz lo mejor, vacúrate Es tiempo de vacunarse Actualiza tus datos en tu EPS y entra al plan de vacunación contra el COVID-19 De acuerdo a la etapa en que te encuentres priorizado serás vacunado en los puestos de vacunación distribuidos en todo el departamento Por tu salud Haz lo mejor Vacúnate Haz lo mejor, vacúnate Haz lo mejor, vacúnate En el gobierno del Cesar lo hacemos mejor En el lote del antiguo IDEMA se construirá la Villa Bolivariana Son 576 viviendas de interés social que inicialmente servirán de albergue a las delegaciones que vendrán a los Juegos Bolivarianos 2022 El proyecto tiene un costo total de 70.600 millones de pesos y cada casa costará 126 millones La urbanización del antiguo lote IDEMA es una realidad gracias a la gestión y liderazgo del alcalde Melio Castro González quien pidió inicio a la construcción de la Villa Bolivariana uno de los proyectos de vivienda más importantes de los últimos años en la ciudad Son 576 viviendas de interés social que además de ayudar a disminuir el déficit de vivienda en la ciudad también servirán de albergue a las distintas delegaciones deportivas que participarán en los 19 Juegos Bolivarianos que se realizarán el próximo año en Valledupar Las viviendas tendrán un área de 70 metros cuadrados con una inversión social en su primera fase de 7.600 millones lo que permitirá continuar con la reactivación del sector de la construcción Las viviendas tienen un valor comercial de 126 millones de pesos pero otra buena noticia es que recibirán un subsidio por parte del Ministerio de Vivienda Municipio y Confasesar de un aproximado de 36 millones por lo que el valor final sería de 90 millones nada una cifra 500 empleos eso son 500 personas que van a tener recursos para salir a comprar bienes y servicios eso es reactivación de la economía por el lado de la demanda así de sencillo ojalá se diera cada rato cosas como esta en FENALCO estamos contentos de que haya así proyectos como este porque van a haber más personas que tienen con que salir a dinamizar la economía ferretería primero segundo servicios tercero ya vimos la misma gerencia del proyecto cuarto energía quinto es decir todo lo que transversalmente contiene una obra ahí hay muchísima gente que se va a salir beneficiada y eso lo celebramos en FENALCO bueno creo que el proyecto ha surtido unas modificaciones hay unas garantías en que hoy está Confasesar que es experta en todo este tema de la la escogencia de los beneficiarios y hay una constructora seria Carvajal y Soto con mucha tradición aquí en en la ciudad entonces eso nos indica además ya no son 900 apartamentos ya son menos y creemos que bueno va por buen camino este proyecto y que esperamos que los tiempos den para que se pueda tener listo para la vía bolivariana eso hay que reconocérselo muchas administraciones y hay que decir también que en muchas ocasiones se había planteado un proyecto totalmente diferente a esto un proyecto de menor valor unas viviendas de pronto no tan acorde con el desarrollo que trae el sector entonces eso es lo positivo que a pesar de que va a ser por fases y que se está contemplando muchas inversiones distintas en adecuaciones en parques que son lo que va a generar es un desarrollo integral de toda esta zona en la construcción de la villa bolivariana se generarán 500 empleos con la contratación de mano de obra local como ingenieros arquitectos y obreros esto es lo que necesitamos para nuestro municipio más oportunidades más generación de empleo en el instituto cardiovascular del cesar estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención diagnóstico tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares el instituto cardiovascular del cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada cardiología adulto cardiología pediátrica cirugía cardiovascular cirugía vascular electrofisiología neurología ortopedia anestesiología urología cirugía general cirugía plástica infectología UCI hospitalización unidad de cuidados intensivos urgencias atención 24 horas instituto cardiovascular del cesar por el corazón del valle el alcalde de la jagua de Ibirico Obelio Jiménez socializó y puso la primera piedra en la obra de construcción de viviendas de interés social que llevará el nombre de urbanización el pueblo primero este lunes 21 de junio el alcalde Obelio Jiménez socializó y puso la primera piedra en la obra de construcción de viviendas de interés social que llevará el nombre de urbanización el pueblo primero la urbanización contará con 212 viviendas distribuidas en 9 manzanas con servicios públicos incluidos y vías pavimentadas asimismo cada vivienda unifamiliar de un nivel con altura libre de 2 metros con 20 y un área de 61,63 metros cuadrados dividido en terraza sala, comedor tres alcobas un baño cocina y una zona de labores de igual forma este proyecto habitacional se ejecutará en un periodo de 10 meses con una inversión superior a los 16 mil millones de pesos financiados con fuente de recursos del sistema general de regalías estamos llegando a 483 familias en los dos proyectos de sitio propio y este de urbanización serían casi 500 familias casi 500 estoy hablando de 483 familias a la cual le vamos a entregar una vivienda digna díganme ustedes que familia no estaría eternamente agradecida con el municipio cuando se le entrega una vivienda y aquí hay gente de Nancy Lobo de la urbanización Sororia de Altos de la Mina y muchos que se les han ayudado con vivienda y díganme si eso no ayuda verdaderamente a que la gente cambie su estilo de vida Nueva Clínica de Santo Tomás brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias comprometidos en entregar seguridad confianza y tranquilidad urgencias 24 horas contamos con unidades de cuidados intensivos salas de cirugía salas de parto hospitalización consulta externa carrera 10 número 13 C109 Valle de Parcesar 316-808-7016 316-808-7016 brindamos brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias comprometidos en entregar seguridad confianza y tranquilidad urgencias 24 horas contamos con unidades de cuidados intensivos salas de cirugía salas de parto hospitalización consulta externa carrera 10 número 13 C109 Valle de Parcesar 316-808-7016 multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones contamos con el servicio de la tonería y pintura brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación somos especialistas en inyección electrónica frenos ABS programación y calibración electrónica del automóvil lámpara infrarroja para secado de pintura contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil trabajamos con todas las aseguradoras frente al ICA calle 22 número 1411 Valle de Parc multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS en el Instituto Cardiovascular del Cesar estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención diagnóstico tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares el Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada cardiología adulto cardiología pediátrica cirugía cardiovascular cirugía vascular electrofisiología neurología ortopedia anestesiología urología cirugía general cirugía plástica infectología UCI hospitalización unidad de cuidados intensivos urgencias atención veinticuatro horas Instituto Cardiovascular del Cesar por el corazón del valle en tu par es vida es progreso en tu par garantizamos el agua en tu hogar y hacemos más fácil el pago de tu factura en esta pandemia por eso tenemos la opción de pago por PSE en nuestra página web www.endupar.gob.co también puedes seguir cancelando a través de Supergiros Effective y las entidades bancarias aliadas quédate en casa y cuida de ti tu familia y tu empresa porque Endupar es de todos Endupar Se trata de Ronald de Jesús Solano Bastidas alias Caballo Antonio José Jiménez alias Toñito André Felipe Gómez de Arco alias Pipe Boyo Andrés Armando Saavedra Morales alias El Bimbi Jader Javier Castro Díaz alias Pelúa y Fabián Enrique Bander Ortiz este último se encuentra detenido por otra investigación quienes serían responsables de los delitos de concierto para el inquirio hurto calificado agravado labores de policía judicial evidenciaron que los hoy imputados al parecer se dedicaban al hurto de personas en los barrios la nevada de Bayupar los cortijos la esperanza divino niño y nueva esperanza de esta ciudad estos hechos habrían dejado al menos 18 víctimas estas personas luego de sus capturas fueron presentadas por un fiscal delegado de la dirección seccional Cesar ante un juez de control de garantías quien avaló la imputación que se les realizara por los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado agravado al mismo tiempo ese juez admitió la petición de la fiscalía y cobijó a esta persona con medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario debido a la contundencia de los elementos materiales probatorios que se lograron recaudar en mi casa tengo lugares que me motivan a soñar el acordeón en la entrada me recuerda el poder de la unión entre los que compartimos un propósito en mi casa encontré un lugar para aprender y tener las bases que me llevaron a crear mi proyecto lab social en el que puedo transmitir mis sueños de paz a los jóvenes de la región cada rincón de mi me llena de motivos para atreverme a transformar mi vida y la de mi gente personal de la dirección de protección y servicios especiales mediante labores de prevención y control lograron en las últimas horas la captura de dos hombres requeridos por los delitos sexuales relacionados con menores de edad los casos se adelantaron en el barrio las marías de manáure donde fueron capturadas dos personas esterling enrique hernández de 45 años quien se desempeña en oficios varios y jair francisco hernández de 41 años de edad quien desempeña como agricultor cometieron acto sexual con menor de 14 años por lo anterior y mediante testimonio de las víctimas y posterior denuncia de las madres de las niñas se les hacen saber sus derechos como personas capturadas y fueron dejados a disposición del juzgado primero penal municipal con función de control de garantías de Valledupar el cual en audiencia pública le dictaron medida de aseguramiento en centro carcelario personal perteneciente al modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes ubicados en el municipio de Pailitas mediante aportes de fuentes humanas y labores de seguimiento lograron la detención de un ciudadano mediante labores de patrullajes control registro y solicitud de antecedentes a personas se logra interceptar un hombre el cual es requerido por las autoridades judiciales este sujeto es identificado como Alente La Rosa Cuellar oriundo de San Pablo a quien se le realiza un registro a persona y se le solicitan antecedentes figurando en su contra una orden de captura por el delito de apoderamiento de hidrocarburos sus derivados biocombustibles o mezclas que los contengan y concierto para delinquir vigente por lo anterior se le hacen saber sus derechos como detenido y notificado de la orden citada anteriormente posteriormente es conducido hasta las instalaciones de la autoridad competente donde deberá responder por los hechos señalados ante la autoridad que lo solicita Multiservicios y Mantrimientos del Cesar SAS Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones Contamos con el servicio de la tonería y pintura Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación Somos especialistas en inyección electrónica Frenos ABS Programación y Calibración electrónica del automóvil Lámpara infrarroja para secado de pintura Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil Trabajamos con todas las aseguradoras Frente a LICA Calle 22 Número 1411 Valle Dupar Multiservicios y Mantrimientos del Cesar SAS Digitel Comunicación sin límites Conéctate a nuestra variada programación con la calidad y el mejor precio que solo Digitel te puede dar Nacimos para comunicarte Sin barreras brindamos entretenimiento y comunicación para ti y para toda la familia Entretenimiento en todo momento Digitel Comunicación sin límites Pregunta por las promociones que Digitel tiene para ti En La Paz Calle Tercera Número 1266 Barrio La Florida Teléfono 318 279 0105 En San Diego Carrera 9 Número 1217 Barrio Centro Teléfono 318 284 7780 Digitel Comunicación sin límites En el Instituto Cardiovascular del Cesar Estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención diagnóstico tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada cardiología adulto cardiología pediátrica cirugía cardiovascular cirugía vascular electrofisiología neurología ortopedia anestesiología urología cirugía general cirugía plástica infectología UCI hospitalización unidad de cuidados intensivos urgencias Atención 24 horas Instituto Cardiovascular del Cesar por el corazón del valle Bueno pues en realidad es una obra que estábamos esperando desde largo rato ya casi cuatro décadas podríamos decir que existe el corregimiento de Nuevo Colón trae la administración la grata sorpresa de que se va a hacer por fin la obra tan anhelada en este corregimiento del alcantarillado público estamos felices de estar en el corregimiento de Nuevo Colón cumpliendo el sueño de los habitantes de este corregimiento son más de seis mil millones de pesos en la optimización del servicio de acueducto y alcantarillado Matricula tu vehículo en el Cesar y recibe descuentos durante los próximos tres años del sesenta cincuenta y cuarenta por ciento en tu impuesto vehicular paga de manera virtual en triple W punto cesar punto go punto co porque en el gobierno del Cesar lo hacemos mejor hola que tal un cordial saludo la Contraloría General de la República evaluó en Antioquia Boyacá Norte de Santander Tolima Bichada Baupés San Andrés y Providencia la gestión de los planes departamentales de agua evidenciando serias irregularidades deficiencias en la planeación ejecución de los contratos de estos muchos se encuentran suspendidos falta de supervisión y retrasos de obras retrasos que significan un daño irreparable al patrimonio de la nación y que perjudican a más de 3.7 millones de personas que no cuentan con acueductos y pozos de agua ochenta y ocho hallazgos administrativos ochenta con presunta incidencia disciplinaria dos penales y treinta y dos hallazgos fiscales por una suma alrededor de los siete mil quinientos millones de pesos la Contraloría General de la República continuará con la supervisión de los planes departamentales de agua para asegurar la provisión de servicios públicos como agua potable y saneamiento básico los cuales son esenciales para mejorar las condiciones de vida digna de la población desde Bogotá informó Edgar Ramírez una madrugada del dos mil dieciséis los fuertes aguaceros sorprendieron a Héctor Rodríguez y a todos los habitantes de Morichal en Yopal causando fuertes inundaciones Héctor aún recuerda las incalculables pérdidas que dejó aquel fenómeno invernal hoy gracias al control del Departamento Nacional de Planeación a través de la Dirección de Vigilancia de Regalías el corregimiento de Morichal en Yopal cuenta ahora con la construcción de la red de alcantarillado pluvial que evitará las constantes inundaciones hemos verificado que este proyecto tiene un avance en su ejecución de un 87% un proyecto por valor de 12 mil 435 millones de pesos inversión que no sólo evitará que se repitan las inundaciones también permitirá que esta comunidad mejore su calidad de vida es un proyecto financiado con recursos del sistema general de regalías que contempla no sólo temas de acueducto y alcantarillado en este corregimiento sino una intervención integral una región que espera no volver a soportar catástrofes de esta magnitud ya no la vamos a tener gracias a Dios gracias a esta inversión del gobierno nacional según el departamento nacional de planeación en este 2021 el departamento de casanare con recursos del sistema general de regalías ha aprobado 166 proyectos por valor de 1.1 billones de pesos desde Bogotá informó Nicolás Amaya